Con el objetivo de determinar la cantidad de población que requiere la atención primaria es que a partir de la próxima semana se iniciará un estudio. La gerente médica de la institución María Eugenia Villalta indicó que se hará el trabajo en el cantón de Pérez Celedón durante los próximos dos meses. Este incluye investigar la cantidad de vays actuales en el cantón, además la población que requiere del servicio y también cuántos están siendo atendidos en el hospital Escalante Pradilla. El mismo surge tras la serie de peticiones del Comité de Apoyo Social del Cantón Generaleño, que lucha para descongestionar el hospital Escalante Pradilla y que se habilite la atención primaria en varios vays para el distrito de San Isidro de El General. Las necesidades que tenemos para fortalecimiento del primer nivel de atención en el cantón de Pérez Celedón está estipulado que son 11 vays que no están cubiertos por el primer nivel, o sea el déficit, que se refiere aquí a todo el centro de Pérez Celedón, varios Sinaí, San Isidro y todo este área central. Sin embargo, como ya la reforma del sector salud se inició desde los años 90, tenemos que revisar los vays que ya están funcionando si tienen la población adecuada. El estudio estaría a cargo de un geógrafo, que se estará reuniendo con el personal del área de salud de la CAE costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón. La intención es hacer una receptorización del cantón. Este estudio permitirá conocer con datos la cantidad de vays que se tienen que abrir en el cantón. Este estudio empieza la segunda semana de agosto y lo hace un geógrafo, viene, trabaja aquí con el área de salud, revisa la población, revisa las rutas de los buses, revisa si a la población le queda bien por la ruta del bus, por la accesibilidad y entonces estaríamos concluyendo si efectivamente son los 11 que le faltan o son más los que tenemos que dotarlo. Entonces de ahí planificamos cómo vamos a estar reforzando a la población. Este tipo de estudios también se harán en otros cantones de la zona sur. Privilegiamos el cantón de Pérez Celedón porque es el que falta de completar, entonces vamos a iniciarlo por aquí por la prioridad que tienen y la necesidad que hemos estado hablando de que hemos fortalecido el hospital, no solo fortaleciendo aquí de especialidades, sino toda la red de servicios, todos los hospitales de la zona sur que refieren aquí, ya les debemos cirujanos, anestesiólogos, ginecólogos para que ellos puedan atender allá lo menos complejo y ya lo complejo se ha remitido aquí para que el hospital se fortalezca para la atención como el hospital cabeza de red que es. Cuando ya estén listos estos estudios, espera determinar cuántos de vays en realidad hacen falta.